Hoy todo el mundo está celebrando el Día Internacional del Libro. En cuanto a la historia, en la fecha del 23 de abril de 1616, fallecían Cervantes y Shakespeare. Además, en un 23 de abril nacieron o murieron otros escritores importantes, como Karl Laksnes, Vladimir Nabokov, Joseph Plow, Manuel Mejía Vallejo. Por estas razones históricas, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores. Nosotros adultos, fortalecer la mente, cuando ya somos personas más mayores, adultas mayores, perdemos a veces la capacidad de retención. Con la lectura se va fortaleciendo todo lo que es la capacidad de retención y nos va a ayudar mucho para nuestra etapa ya más madura. En la Biblioteca Municipal de Pérez Celedón se reúnen para leer y estudiar mucho, estudiantes en un ambiente tranquilo. La coordinadora de la biblioteca, Irsa González, se enfatiza en la importancia de la celebración de este día y las recomendaciones que nos da sobre los libros. Las personas prefieren mucho lo que es literatura. Les gusta Pablo Coelho, Gabriel García Márquez, Isabel Allende, que son algunos de los lectores, de los escritores famosos que hay. Y aquí en la biblioteca tenemos una gran variedad de libros de esos escritores. Igual tenemos variedad de libros que son para estudio, para la universidad, para el colegio o para alguna otra disciplina que estén desarrollando. Este día en particular es para recordarles a los más jóvenes la importancia del libro, del conocimiento, a descubrir el placer de la lectura y respetar la contribución de los autores al progreso social, educacional y cultural de todo el mundo. Inculcar el amor a la lectura y el cuidado de los libros es un trabajo de todos. Lo importante es no dejar la lectura de lado. Lo importante es mantener el hábito, tratar de leer por lo menos una media hora o una hora si leen rápido y tratar de acercarnos siempre a los libros. Y pedirle a la gente, por favor, no dañen los libros, ¿verdad? Que no fomenten a sus niños el no rayarlos, el no romperlos, el no destruirlos. Tenemos técnicas para descartarlos cuando ya están en mal estado. Entonces no es solo coger el libro y botarlo, ¿verdad? Es muy importante darle una revisión, donarlo a un centro educativo si tiene un libro en buen estado. El 7 de octubre de 1926 fue el primer día del libro. Poco después, en 1930, se instaura definitivamente la fecha del 23 de abril como día del libro. En Pérez Celedón, los diferentes colegios y escuelas celebran este día con numerosas acercaciones. Actividades de lectura o actos cívicos, todo ello gira en torno a hacer de la lectura un hábito y disfrutarlo.